Bienvenidos chicos todos, yo voy a bajarme a la mascarilla que les subentiende al pasillo de los gladiadores Aquí no le gusta entrar a su maldito gimnasio y encontrarse con esto Top motivación que puede haber en un gimnasio y además que no solo son culturistas como es por aquí Tenemos aquí, creo que esto es UFC o boxeo Aquí hay Esgrima, Spartan Warriors, que por cierto me encantaría hacer una, aquí también lo sea Adriana Aquí tenemos Powerlifting y señalame un segundo Adriana ¿Por qué digo que este es el mejor gimnasio para los culturistas de toda España? Por esto, sígueme, vamos a poner la linterna, que no está muy bien alumbrado Este gimnasio está reconocido por la Federación Española para la enseñanza de promoción Y practica el deporte del fisiculturismo, ¿vale? No lo vais a leer muy bien, pero bueno, ahí lo pone Es decir que, vamos a ver, no se ve un cagado con la luz Además que queda guapísimo esto, eh, esto está guapísimo, te flipas Además que la maquinaria es la mejor que hay actualmente, a día de hoy, en el mundo se podría decir Por favor, enfoca eso Enfoca eso Que no le gusta tener algo así En su casa para despertarse, en la cama te despiertas y ves y dices Me voy al gimnasio, vamos Y te vas al gimnasio Venga chavales, que empiece el vídeo Y les voy a enseñar lo que viene siendo todo el gimnasio Que una curiosidad, esto antes era un cine Así que imaginaos lo grande que puede ser esto La verdad es que es tan curioso lo que os había dicho De que antes era un cine, esto y ahora es un gimnasio Como por ejemplo, esta sala Esta sala es solo de cardio, ¿vale? Pues esta sala era un cine, era, es decir, era una sala de cine Me enseñaron un poco a Adri Es decir, esa era la lona del cine, ¿vale? Sería hasta abajo del todo, es obvio Y enseñar las escaleras míticas Es que luego la gente a lo mejor, no se lo cree, ¿sabes que era un cine? Ya Y luego a lo mejor la gente dice Eso no era un cine, tío, que lo estás tirando al pisto Y no, sí que era un cine Vámonos a la siguiente sala Vale chicos, esta sala es como una sala de funcional Solo que ahora mismo no la está usando Bueno, se llama la sala de abdominales, en verdad No se está usando actualmente Pues no sé por qué Cuando venimos la tarde sí que la está usando Venimos en el gimnasio Pero bueno, ya lo imagináis Es decir, abdominales y ya está Vamos a pasar a la sala de estiramientos Y después a la sala de funcional Esto tiene más salas que la casa blanca Vamos a la sala de funcional Pero, enséñalo, es que hay mucha gente y no quiero molestarles Ahí está la sala de estiramiento, vale Lo ponen ahí en rojo No sabéis si lo vais a llegar a leer, está muy lejos Y hay mucha música Y tengo que hablar por encima de ella Para que no me salte el copierreto Y dije, vamos a la funcional ya Vale, esto es una sala funcional Realmente son máquinas malillas, por así decirlo Se puede poner muy poco peso Pero, como lo dije ahí, acércate un poco Es un ejercito de iniciación Realmente está muy bien Para la gente que no haya venido a fin a su mente Que sea su primera vez Si quieres darte una vuelta Vamos a enseñar las máquinas Vale, hay de todo realmente Así que me parece que está bastante chulo Y muy bien Vaya, tiene hasta sus zonas de malcuerdas Pequeñitas, por así decirlo Me parece que está bastante guay Un saludo ahí, a la cámara Y vamos a pasar a la zona más importante La zona del culturismo, chicos A mí ahora mismo La máquina que más me ha llamado la atención De espalda es esta de aquí Pero hay 800 más Con diferentes ángulos Que ahora las enseñaré Pero primero, esta La más importante que yo veo ¿Por qué? Porque es unilateral Todas se pueden hacer unilateral Pero esta es específica Para hacer unilateral Para corregir las descompensaciones Pero son diferentes ¿Vale? Esta ya es tirar desde abajo Es hacer el remo Desde abajo Vale, esta es la que está en mi gimnasio Que lo veis mucho por mis historias Mítica de dominadas Hiperextensión Y un jalón Pero con un agarre Mixto Fijaos aquí No es ni prono Ni neutro Ni supino Es mixto Vamos a ir a por la zona de pecho ¿Vale? Vamos a enseñarla Y es que es la parte más grande Es decir, contando con los presos de banca y tal Eso es grande Que la de espalda Que la de pierna Que la de todo Y no sé por qué Pero bueno Solo quería dar ese dato Aquí están los presos de banca ¿Vale? Están ahí Pres, pres, pres Pres inclinado Y pres de inclinado Y aquí están los diferentes empujes Como he dicho antes Con diferentes ángulos Este hacia arriba Y metiéndolo hacia adentro Este más hacia abajo Este hacia arriba Pero no tan parecido a ese Luego también Está este aquí Que es igual que ese allí Y este que es el press vertical Es decir Justo de frente ¡Gracias! Para ti, ¿qué te está pareciendo Eso de probar gimnasios? En plan... ¿Un lujo? A ver, ¿gratis? Sí, sí, obvio Gratis Gratis Pero además Luego lo diré Porque no está saliendo gratis el gimnasio No suena con la bolsín Ni nada Simplemente porque Bueno, luego lo digo Luego lo digo Para que se quede hasta el final Chavales Además casi saben Dónde está este gimnasio Pueden venir a probar Estas máquinas Que están súper súper chulas Y que me den su feedback Por Instagram Y por el tuyo No, por el tuyo Que a todo esto Que qué te está pareciendo En plan es la primera vez Que he probado esta máquina No la de James Trent Sí Y a ver De ir poniendo peso Está guay Porque sabes lo que levantas Pero es un pollazo Es un pollazo A la de yo Voy a ponerlo Plaquita, plaquita No, que mola más Que es más cómodo Es que estas máquinas Como he dicho Por milésima vez Mola mucho Porque puedes meter el peso Que quieres Aunque es muy incómodo Porque mola más Cuando es una polea Y solo tienes que mover el palito Para meterlo en el disco Pero oye Tenéis que probarlo Una vez en la vida Ojo Lo que os dije antes Se coloca Ahí la espalda Ahí el glúteo Y tal que así Por cierto Hay que decirte una cosa Esas luces Son luces muy sanas Adria Ahora cuando acabes Ponte donde antes Que se te vea Como se te ve con esas luces Por favor Qué bonitos se ven las tomas Con la maquinaria detrás ¿Eh? He caído Se ha bañado Pues chup, ¿eh? ¿No puedes? Una, dos Mira, ponte Para que se te haga con las luces Mirad, ¿eh? Cuando queréis estar siempre Cochos y buenos Puedes justo debajo De una luz cuadrada Blanca Y ahí está Aprenda las piernas Que te vean Un poquito más Echa el cuerpo hacia atrás Ya ves Freepase, ¿eh? Me parece una tontería Pero vaya bicho Vaya bicho palo Oye Esto es súper curioso Me está pareciendo Esta máquina Es súper curiosa Porque fíjate En la prensa Si tú no querías hacer una pierna No vas a poder Es muy jodido Pero con esta máquina Sí que pueden hacer unilaterales Para corregir Las descompensaciones Ahora hay más equipo Un poquito peso Es decir, se va La rodilla se va para adentro Si ya ha prendido muy fuerte Pero me ha parecido Muy bueno eso Incluso esta me está pesando Más que esta No sé por qué Pero bueno No sé si era porque Habremos puesto Pensa descalibrada Pero vamos Me parece muy curioso Para poder trabajar A lo mejor Esta pierna Una pierna A 10-15 repes Otra pierna A 10-15 repes Y después Venir justo A la máquina Que está aquí Justo de aquí Y esta es La de hacer sufrir Que son Bueno Que está muy alto Para hacerlo Yo no tendría que poner más abajo Fijaros Donde me corta Y donde me tiene que cortar Es decir Esto es para hacer sentadillas Lo que comentaba Ya vamos a arreglar la máquina Ya vamos a bajar un poquito Esta parte de aquí Que se sube y se baja Y donde tiene que estar Es por debajo de la rodilla Por debajo de la corva Que esto Por cierto Para todo el mundo Que no lo sepa Con fines y fines Aprendiste lo que es un RTE Y con moita Vas a aprender Lo que es una corva Esto es la corva De la pierna ¿Vale? Vamos a hacerlo así Nosotros Lo vamos a hacer Unilateral aquí ¿Vale? En esta máquina de aquí Que es la prensa Para poder hacerla De forma unilateral Pesado A bastantes repes Y luego vamos a tirar aquí A ver qué tal ¿Te apuntas? Sí Ahora va por ahí Ya no queda más de gimnasio Simplemente queda Una sala más de musculación Y varias de ciclo indoor Y clases colectivas Como serían Body pump Y demás Pero bueno Esas cosas No las voy a enseñar Porque la sala de musculación Es un poquito menos grande Que la que habéis visto ya Pero con las mismas máquinas Así que Repetirse Y las clases Que son Clases didácticas Cerradas Y demás No se puede acceder a ellas Porque están chapas con llave Ya que Es De uso Cuando está el monitor Y ya está Pero bueno Ya lo imaginé Cuando las salas son Salas de malditos cines Que es Ultra Gigante Me dijeron que es un cine Pero me lo dijeron Realmente A ellas No me lo dijeron antes Yo cuando vine aquí En enero No me lo creí Dije No me lo creí No me lo esperaba No me lo esperaba Que fuera un cine Pero a ellas me lo Empezaron Y dije Pues Tiene sentido Todas que sea tan grande Las salas Así que nada chicos Espero que os haya gustado El video Si queréis ver El video anterior Está justo aquí Y si os queréis suscribir Pinchad justo aquí Así que nada Un besito a todos Un abrazo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!